hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo vídeo en cual hoy vamos a caminar por esta orilla del arroyo espero y les guste no olvides suscribirte compartir y dejar un buen like saludos amigos así que continuamos con el vídeo y bienvenidos a las aventuras de ales y mari i la serpentina era como está de boscoso pero está bonito aquí y aquí pega más el sol no se ven los venaditos para de clavos no que no se ven se hace más para allá la curva acá viene un individuo se ve revoltosa el agua no no ¡Suscríbete! 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 Lleva poquita agua el éstera El arroyo Ahora los venaditos tienen fiesta Tienen concierto No habrá unos gusanitos aquí para comer Que hace hambre ¿Verdad? Y si, no tiene cascara Tú lo levantas No hay nada 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 tiene más rocas abajo para no hundirse como allá donde fuimos a las chalupas si nos hundían es más lodo abajo no te vas a resbalar aquí con cuidado de aquel lado si no hay camino era por la orilla del río por de aquel lado no hay camino así como aquí aquí como que le llevan pero ahí se meten los venados ahí bajó uno el árbol este para de aquí ¿eh? ¿dónde está? ¿una víbora? ¿una víbora? no no son culebras del agua no 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 lo